¡Muchas gracias! 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 El recibimiento que hemos tenido y en cuanto a los niños, pues bueno, ya se hace el mismo otro deporte que se animen a practicar cualquiera de ellos, que bueno, se enriquece como persona y bueno, es que hagan en un buen camino y que trabaja el deporte. Víctor, los niños de Zitácuaro y de todo, de Michoacán y de todo el país están pasando por un etapa un poquito difícil para nuestro país. ¿Consideras tú que acercarse a la práctica deportiva los ayuda grandemente? ¿Qué mensaje les podrías decir? Sí, está claro que pues ya metidos en un deporte, ya crean una disciplina, una rutina y pues claro que te lleva por el buen camino y de aquí animamos a todos los niños que se animen a que queremos un deporte muy bonito, pero pues hay tantos otros. El caso es que estén activos, que hagan deporte y que estén bien ahí, es un buen camino para seguir, ya que pasen, que vayan todos los pasos. Víctor, ¿cómo te sientes para tratar de refrendar el título de campeón de la Vuelta 2011? No, pues es una incógnita y bueno, la primera etapa siempre son decisivas, así que lo bueno es el ciclismo que la carretera pone a cabo en su lugar, si estoy bien, pues intentar estar ahí sin un compañero ayudarle y bueno, el caso es que estar ahí adelante y dar el fin por cierto. Víctor, el día de hoy tenemos a los mejores ciclistas de México. A ver niños, el aplauso para los mejores ciclistas del país. ¿Cómo ves el nivel de los mexicanos actualmente, Víctor? Bueno, pues el nivel está un poco limitado y aquí animo a las asociaciones y a la federación que intenten hacer más carreras, porque muchos medios de comunicación han dicho que los mexicanos no están ahí en su vuelta, pero bueno, yo creo que el 99% de la culpa es de no tener carreras. Necesitamos más calendario y bueno, pues de aquí una pequeña crítica, pero para mi padre es que hagan más carreras y ahí tendremos un nivel, para la gente que viene de Europa, de Estados Unidos, lo que hace falta a un corredor es correr y es lo que pedimos, más carreras, un calendario fijo y bueno, pues que sigan apoyando las puertas que hay. Y aquí creo que el nivel de los competidores en México es unidad. Claro que sí, pues muchas felicidades, suerte para todos y los niños de Zipacara le den un fuerte aplauso. Representa para mí un alto privilegio ser el portador respetuoso y afectuoso del disechado Fausto Vallejo Miguelón, gobernador constitucional del estado de Michoacán, quien por mi causa manifiesta un alto reconocimiento por el brío cumplido para la organización de este importante evento, la Vuelta Ciclista Internacional Michoacán del 2012. Nuestro estado históricamente ha hecho presencia de manera trascendental en la tradición del deporte del ciclismo, no solo nacional, sino con trascendencia internacional. Los municipios de Zipacara, Zacap, Ciudad Hidalgo, Zaguayo y Morelia fueron testigos del nacimiento de verdaderos titanes del camino que durante varios nustros vieron brillantes del deporte michoacán. Lamentablemente, durante varios años el desarrollo del ciclismo michoacán detuvo su fuga con calidad hablando el lenguaje de esta disciplina. Hoy, afortunadamente, michoacanos preocupados por fortalecer y consolidar este deporte se dieron a la tarea de rescatar del olvido que tras diez años de ausencia por segundo año consecutivo se hace realidad una prueba más de este evento que con seguridad va encaminado a convertirse en una de mayor prestigio e importancia en el calendario de la Federación Mexicana de Ciclismo. Felicitar a José Guadalupe Benítez Ángeles El Perrón, Presidenta de la Asociación Michoacana de Ciclismo, por este trabajo y que la dimensión de la salida de esta ciudad es fiel testimonio de la entrega profesionalismo y ética que deja ver quién encabeza este deporte en nuestro estado. Para los colosos titanes del camino, integrantes de las escuadras de nuestra nación y los ciclistas extranjeros que participan, les brindamos un especial agradecimiento porque sin ustedes este esfuerzo resultaría inútil. Ustedes son el ingrediente principal. Finalmente, reitero al nombre del Ejecutivo Estatal una cálida bienvenida a todos y todas y gratifico a su nombre y mío propio el compromiso porque el deporte de Michoacán se recupere. No es una tarea fácil, pero es un reto que estamos seguros que con un trabajo integral de participación de todos y cada uno de los actores que amamos las diversas disciplinas, contribuiremos para hacer de nuestra entidad una de las de mayor prosafia en la biografía nacional. Ahora es cuando. Muchas gracias y mucho éxito, señores. ¡Muchas gracias!